¿Cuál fue de Luchy? Estos de aquí ¿No se cansó? Porque como llovió y está como enterrada la basura Está pegada la basura Lo bueno es que son escuelas nuevas Si no hay Dios ¿Qué área limpiaron ustedes? Todo eso mismo Y acá arriba También arriba Cuesta bastante, un poquito por el terreno Está firula ¿Dónde? Por la pila Pero ahí también está húmedo Porque como ahí cae agua Es que llovió ayer Ahora aquí arriba, mire está bien limpio Hasta allá, hasta la otra casa Ajá Bueno Las chicas ya hicieron mis pies Buenas Doña Dolores, ¿ya preparando el almuerzo? Sí Ah, qué bueno ¿Aquí va a venir su marido? Aquí a la una bien ¿A la una bien? Sí, todavía falta ¿Qué está preparando? Sí ¿Cómo se llama? Sí, frijol camagua Frijol camagua, es cierto ¿Para hacer chepito o no? No, solo un caldito Lo voy a hacer ahorita Ayer hice mis chepitos Ayer hice mis chepitos Ah, ayer hice chepitos Sí Es sabroso Sí Al caldito ¿Qué más le echas ahora consomé? No, solo su sopita Ah, sopa Y un tomatillo Sí Solo eso Sale sabroso Está caro si ayer compré ¿O sea que no lo cosechan ustedes aquí? No No hay Hay que pagar renta al terreno para sembrar pues ¿Y cuánto cobran de renta aquí una tarea? Aquí cobran como 300 ¿300? Sí Está caro va Sí, y dos cosechas Aún sí dejan las dos cosechas Pero si uno saca bueno uno ni por mí Tiene que sembrar maíz, todo eso Pero el abono está caro Usted pero aquí yo miro que es área de piña también va Sí Aquí hay Algunos sí tienen sembrado piña ¿Verdad? Pero para sembrar piña cobran mil ¿De acuerdo? ¿Por qué? Como es para el año Ah, para el año Como la piña está al año y dos meses parece que da Ah, ya, ya Sí Por eso es que El tiempo más que todo, ¿no? Sí Para ese Lo cobran Dice que piña nunca va a sembrar ustedes Es que lleva dinero usted Lleva dinero Un marzo está manteniendolo un año Un año y va veneno y va Si uno no le echa veneno Sale como con clavos, dice, ¿sabes? Sale como una ficha negra Entonces si la piña no se vende Es como una plaga que entra Sí Ajá ¿Y maíz se ha sembrado su maíz? Ahorita no 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 dice él como no le queda tiempo O sea que están comprando maíz Comprando, está ¿Y cómo le están comprando ahorita? Ahorita está a 220 Aquí en el pueblo, ¿verdad? Sí, aquí en San Y para traer aquí otros 10 que salen más cobran la camionera ¿De plete? Sí En los 30 Sí, pues ¿Y acá cuánto compra? Aquí cada 15 Es que tienen pollitos también, va Y galluditos Sí, tengo mis pollitos Doña Dolores, creo que hacer su almuerzo, va Y nosotros no la dejamos Hacer los cejotes, va, ¿verdad? Sí Está bien Ya la nena ya vino a morzar Ay, de veras, ya vino la nena a estudiar Ya vino, pues a los baron Falta Moisés, va Sí Falta el baroncito grande Vamos a ir a enfocar ahí adentro Que ahorita las chicas van a mover todo de ahí Permiso Muy bien En este estado está la cama de Glendy En este estado está la cama de ellos, miren Ay, Dios Y me estaba comentando, Glendy, de que ellos ponen los trapos así como las sábanas pequeñas Para que los resortes no les lastimen Es que ya se sienten, va Ya sienten los resortes ellos porque aquí ya está desgastada, miren Ay, Dios Y aquí, pues, hay bastante, bastante, miren Está bastante uve Incluso ahí le metieron unos trapos, miren Sí, eso estaba viendo Sí, son trapos que tiene ahí, miren Para que no le lastimen Sí 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 Entonces ahorita la vamos a hacer, cuidado, y si le damos vuelta será que no está mejor al otro lado Si le damos vuelta a Glendy, a tu colchoneta ¿Será que del otro lado está bien o está igual? ¿Cómo está al otro lado? No, no he visto La vamos a ver Esa está peor Está peor No, ay ay Ahí está muy bien Ah, ahí está muy bien Sí Acá no se le da Solo vamos a sacudir entonces Ay Dios está bastante mala la cama Sí, mira Entonces por eso ellos le colocan así, ve y ellos ponen trapo para que no les lastime eso esto también lo ha tenido el cabajo como para que les haga colchón para que no se sientan esa sí está sucia ¿esta? ¿esta sí está sucia? sí y luego la sábana encima y luego la verde también está sucia todas las que están acá están sucias no, solo la otra la otra ¿esta? no, la otra ¿esta sí está sucia? ¿esta sí está limpia? ¿esta entonces está limpia para atenderla? ¿esta sí? ¿esta sí? ah, bueno, entonces la vamos a atender ya la ropa ya la ponemos en las esquinas porque así está y ahí es donde verme la otra nena luego vamos por la otra porque ahí pusimos las cosas que estaban acá para mí ahí está y todo esto ya lo tiene ahí, ¿verdad? sobre la cama ajá, eso lo tenía allá en la esquina aquí en la esquina de plano para que le quede cerca y como también el cuarto es muy pequeño no hay un gavetero para ordenar todo esto también está sucia ajá, esta estaba ahí ahora vamos a apartar acá tenía sus ganchitos en una bolsa si no estoy mal ¿dónde está la bolsa? yo, de la policía aquí ahí tiene sus ganchitos sí, ahí dos acá hay otro ahí lo voy a meter y esto aquí está y se siente el calor porque está bajito esa es tu ropa, Glendy o esta es tu hermanita de las dos acá la voy a poner, ¿ve? para que ahí sí ya se ve más ordenado y esta es la ropa que se les trajo oh, no la he estrenado no, aquí la tienen la bolsa mañana mañana ay, qué mañana cómo va a salir, va o sea, que va a salir, Glendy sí se nos va a pasear se va a ir al doctor ah, va a ir al doctor aquí hay un par de cosas ahorita nos toca esta y así sucesivamente vamos a ir poco a poco mira, a ver los chicos que están haciendo allá creo que están armando una mesa están contentos allá el tío se cayó no manches y se subió la mesa de nuevo a la gran y desde dónde se cayó ahí se reparo quiero ver, tío no quedó sucio no, no es sucio porque puse la baja yo me solté la mesa de picha no, no lo sienten porque ya está suciado otra vez es que ustedes la la lavamos de adentro de abajo de todo cómo se podría decir le quitaron las patas y todo y la desarmamos ahí está la desarmamos aquí está aquí está bien limpio miren lo de abajo está como suelto ahí no hubiera que no se traba lo intentamos ahí a un montón de vellas le puse le puse un trapito para secar está bien bonita ¿está bien bonita? está churada ¿está bien? ¿está bien? sí, no se queda ahí pues hoy sí mira doña Dolores limpita su mesa ¿está bien su mesa? sí está nuevita ¿no tiene mucho tiempo? yo ya la tenía hasta allá la tenía en la sombra ya tenía bastante la y los viejos encima porque aquí hay mucho sol ajá pero ahorita sí está haciendo sombra sí, ahorita sí ya queda bonito miren el perdedito está comiendo plástico miren solo por morder oiga oiga se la yati que tiene dolor de estómago bien eso es con el monte vaya pero no con el plástico dígale que no coma no le va a ser malo esto es de su papá ¿verdad? sí se lo dejamos así o para que no diga aquí tiene el dinero porque tal vez puede decir algo ¿no se enoja? no no ¿segura? no no se enoja aquí si hay dinero ahora la tele dice que ya no le funciona ya no ya no aquí tienes unos trastes ¿tabes? bueno vamos a salir ¿para qué? este la llevamos a su silla como ahí van a ¿se la sacamos? sí por favor cuidado tomi pero nada salga y no va a salir ahí ahí se me reventó ¿dónde se le reventó? aquí mire se le va a ir ahorita la vamos a amarrar para que ya no se le siga zafando no le duran vamos es que mire usted nomás un poquito se revienta y se comienza a descomponer todo